Dinastía Reyes Vallenatos de México No contengas tus ganas de bailar No contengas tus ganas de bailar Que este ritmo está bueno pa' bailar Que este ritmo está bueno pa' bailar ¡Vamos tigres! ¡Vamos dale campeón! 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 ¡Campeón! Yo soy de los tigres Soy de Nuevo León Yo soy libre y loco Bailo con sabor Hoy la Pulido la está bailando También Jiménez la está bailando Y el Lucanobo la está bailando También Miñera la está bailando Bueno Y esta cumbia es un homenaje Para los campeonísimos tigres Compañito Irra del Jiménez ¡Bienvenido! Para Andrés De Paseo San Nicolás Familia Que te gustan los reyes de Ayanato Muchas gracias Compa Cacha Chiqui Melisa Y para el Reina Colombia La partida de Silvia Y Angelita En Valle Verde ¡Bienvenidos! Para Maye Para Gianni Neni Sandra Eddie, Ana y Pati ¡Y arriba las mujeres! ¿Arriba de qué? Para Suárez, Feliz, Alana, Jessy, Llore ¡Bienvenidos! Elizabeth, Peter En el de Colombia ¡Compá Jiménez! Esto es para ti Vamos tigres Vamos dale campeón Vamos tigres Vamos dale campeón Vamos tigres Vamos, vamos campeón Vamos tigres Vamos dale campeón Campeón Vamos Tigres, vamos dale campeón Yo soy de los Tigres, soy de Nuevo León Yo vengo borracho, salto en el tablo Oye, un Guayana la está bailando También Piñera la está tocando Ay, Luca Lobo la está notando También Medina la está bailando Vaya para mi cuñado güero, La Palma, Horacio, Quique y toda la familia Franco Vámonos Tigres que van ganando Hay un Guayana que está notando También Piñera que va llegando Y el compacheco ya está alentando Oye, Chopón Oye, Chopón Oye, Chopón Teatro